Uy, esto hasta que arde, ¿eh? Me he hecho una menta poleo El mosquito de ayer todavía está para aquí Pero, ¡míralo! Como lo entalle me lo cargo Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien Bienvenidos a un nuevo vídeo de la subred Un vídeo en el que, bueno, pues os voy a contar Cosillas que están pasando en Facebook En Facebook, en Periscope Y en Yuna aún no han pasado porque peta Hoy os vengo a hablar un poquito de los directos Que el otro día hice un directo en Facebook Bueno, el otro día, lo hice ayer Lo que pasa que no sé cuándo publicaré este vídeo El día 8 ¡Marichoso! Hice el directo Los directos al final fueron dos Porque la aplicación para el móvil petaba Y es que han sacado la gente de Facebook Live Hice el directo desde la aplicación Del administrador de páginas de Facebook Lo tengo por aquí, míralo Ahí está, administrador de páginas Pues desde ahí está la opción de directo Nada, fue un directo Ya tiraba aquí el ventilado Vamos a ver Ponte aquí recto Y échame el aire así para arriba que me refresque Que lo hace Que fue un directo improvisado Puesto que me enteré ayer también de esta aplicación Tenía ganas de probarla Así que dije ¡Venga, a la aventura! Y la verdad es que estuvisteis varios De los que me seguís en Facebook Y bueno, y me comentáis aquí los vídeos Y tal Un saludito para Noelia Para Michelle Bueno, montón de gente Que estuvisteis ahí en vivo y en directo Bloqueé a Mari José sin querer Porque la aplicación está muy mal diseñada también Y creo que no sigue bloqueada Lo que os quería comentar es eso Que de vez en cuando haré algún que otro directo Ya está el mosquito por aquí Se puso en el foco Pero es que Cada día estaba gordo ese mosquito ¿Pero qué comes tú, muchacho? Espérate, a ver si le doy un boche Así un... ¡Ping! Ay, no, no le doy Maldita Se ha ido para atrás Mira, mira No sé No sé de qué se alimentan Yo no les he hecho de comer Pues lo que os iba contando Que de vez en cuando haré algún que otro directo Estaba eligiendo la plataforma Probé Periscope Pero el teléfono se calienta mucho con esa aplicación Luego probé con Facebook El teléfono también se calentaba Y no sé si sería problema del DBQ O de qué o de la aplicación Pero petaba Por eso hice dos directos en lugar de uno Porque se cerró la aplicación También estuve probando a hacer directos Por la plataforma esta YouNow Que los puedo hacer desde aquí Como me estáis viendo ahora mismo Sin necesidad del Mobris Pero por más que lo intenté el otro día No funcionaba En todos los navegadores que lo probé Petaba Pero en definitiva Si queréis ver los últimos directos que he hecho Os pasáis por las redes sociales Que os dejo abajo en la caja de descripción El Periscope Y en Facebook Voy a leer algunos de los comentarios Que me dejasteis ayer en el directo Que no pude contestarlos Porque como petaba la aplicación Uno de los comentarios que puse yo ¡Hala! ¿Cuántos comentarios después de caerse el directo? A ver si en futuras actualizaciones mejoran la app Para que no se bloquee Muchas gracias por la participación Y me comenta Daniel Berrios La culpa de DBQ Efectivamente Daniel La culpa es de DBQ Maldito sean Me preguntó Michelle Que cuando haría otro doblaje Que lo haré en el canal principal En la red Ya comenté también que Bueno lo dije en el directo Que tengo previsto uno Y que tiene que ver con Windows 10 Me meto mucho con Windows 10 Pero bueno en el fondo Es una relación Amor-odio Me dice Keila Kanchari Cuando grabas siempre Tienes ganas de tomarte Todo lo que te toma O ya lo haces Porque es parte de tus vídeos Y aún sin querer tomar Lo haces Normalmente me lo suelo preparar Porque Me preparo para grabar el vídeo Estoy tranquilito Relajadito Me hago lo que sea Y estoy ya Bien conmigo mismo Porque al final Lo del sorbito Empezó siendo una tontería Como lo de los colores Que ha pasado ahora La confusión del color Que empezó siendo una tontería Y al final se ha hecho Como una bola de nieve Y está curioso Y ahora en parte Si no me hago una infusión O un café con leche Estoy como desangelado En los vídeos Mira hoy me echo En la taza Que vosotros veis Negra o gris Que es marrón totalmente Marrón oscuro Pues me echo un poleo menta La etiqueta es de color verde Dos verdes distintos Tiene verde lima Y verde verde normalito Pues seguramente me decís Que veis la etiqueta Roja Comunista Me dice María López Un saludo María Tienes que avisar Y así estamos todos aquí Que yo nunca me los voy a perder Los directos Avisaré Ya dije que este era improvisado Para ver que tal funcionaba La app Y tuvo bastante buena aceptación Así que avisaré Para cuando haga uno Es más No sé si avisar En qué plataforma lo haré Tengo que hacer todavía Ciertas cábalas A lo mejor algún directo salvaje Aparece en alguna plataforma Y bueno Lo último que he subido a Facebook Os tengo que contestar A todos los comentarios Es una imagen con El mapa de los canales Así que si queréis descubrirlo No lo habéis visto aún Tenéis que pasar por Facebook Lo tengo puesto de fondo En Twitter Y en Facebook Lo tengo puesto ahí de fondo De perfil Aparece en la red de Mario La subred El reino Blue Screen of Death Destaco el cabo BQ Aquaris M5 Por eso de que peta El bosque de las noticias salvajes Las islas Justi La peninsulina de Extremadura Es que lo tengo súper adaptado Por favor Tenéis que entrar a verlo Y en definitiva Esto era lo que os tenía que contar hoy Me habéis mandado también Muchas noticias Por Twitter Por Facebook Hay alguna bastante curiosa Que creo que trataré No sé si aquí O en el canal principal Seguramente Empieza a tratar un poquito más De noticias variadas De todo tipo Aquí en la subred De una manera más directa Sin tanta parafernalia de edición Pequeños toques Sutiles toques Como este Y esa es la movida gente Creo que ahora en el canal principal Me tengo que quitar vídeos Que tengo pendientes Como por ejemplo El de palabras de Extremadura 4 Algún tag de Jumper Harry Que todavía lo tengo por ahí El 20 series tag Lo tengo que apuntar En un calendario que me he hecho Todo eso que lo tengo ahí pendiente Que es como un proceso En segundo plano Que está consumiendo CPU Y tengo que quitarmelo Porque está ahí como enquistado Pues ya lo voy soltando Y me libero Y nada gente Poco más que contar Por el momento Hay muchas cosas que contar Las tengo todas anotadas Pero vendrán en posteriores vídeos Hoy me apetecía estar un poquito Relajadito Siempre hay días Que me apetece desconectar Puesto que tengo que contar Puesto que tengo que contestar Muchos comentarios O tengo que dedicarme Mucho a redes sociales Tengo otras cosas que hacer Que seguramente Vayáis a ver Después Posteriormente En el canal también O sea Todo está relacionado Que maravilloso Marvelous Le voy a dar el sorbito Al poleo menta este Espera Te voy a quitar La bolsita La bolsita siempre procurad Comprarla sin grapa Creo que es mejor ¿No? Ay que me quemo Ah Uff Le voy a echar un poquito de agua ¿Veis? Le he quitado la etiqueta Para que no veáis marca Porque no me paga ninguna Esta es agua del cañino Y le voy a dar el sorbito típico No No ha caído mosquito aquí Y ya está gente Me despido por hoy Hasta el próximo vídeo